La vida es presente, futuro y recuerdo Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante Perder la gravedad para volar y que no se escape Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer El mundo es la fruta que vas a morder No puedes rendirte, hay que atar el vuelo Y si te rompiezas, hazle un guiño al suelo Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzala hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Es para comores, ahuyentarás los temores Verás que los errores muestran nuevas opciones Las oportunidades llegarán de pronto Después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo Las luces de salida y al fondo Fuerte con tu nombre en el plomo Sonríe porque estás en la foto No puedes rendirte, hay que atar el vuelo Y si te rompiezas, hazle un guiño al suelo Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzala hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo No puedes rendirte, hay que atar el vuelo Y si te rompiezas, hazle un guiño al suelo Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzala hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos Porque tú, 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 sólo tú Sé muy bien que puedes llegar a hacerlo Tenerife y Canarias, muchísimas gracias Que seáis muy, muy, muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!